Venas, arterias, es el fondo de un ojo realmente muy bien ejemplificado aquí. Este fondo es el que se llena de venas, de varices, diría, sin saber, varices en el ojo, que nos lleva a la ceguera por culpa de la diabetes. Ahí está, ¿es el fondo de ojos? Sí, es el fondo de ojos. Lo que está esquematizado aquí son las arterias y las venas normales. Allí es donde, a partir de una arteria o vena normal que se ha obstruido, suelen salir los neovasos, que son los causantes de que toda la cabida se llene de sangre. Entonces, vamos a terminar en una cirugía para tratar de sacar la sangre y con un láser tratar de prevenir o evitar que se vuelvan a formar esos vasos que previamente con una droga los vamos a hacer desaparecer. Tengo problemas que estoy notando, tengo problemas de visión, soy diabético, miento como mienten el 80%, para no generalizar, el 80% de los diabéticos. No, todo controlado, tengo uno 40% en ayunas. ¿Y hace cuánto te tomaste? Hace un año y medio atrás, pero la llevo perfecto. Pero ya llegó a cierta edad donde tiene una catarata, que creo que está por acá. Y vos no lo podés ver para atrás. Y te das cuenta que parece que hay líquido ahí atrás. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Sí, eso es bien complicado. Hay varios métodos, métodos directos o métodos indirectos. El método que primero vamos a elegir, si tenemos una catarata que nos obstruye el paso de la luz, o sea que el paciente ve menos porque la luz no le llega a la retina, y a nosotros con nuestros instrumentos no nos permite iluminar la parte de adentro del ojo, lo mejor es la ecografía. La ecografía es un estudio que nos permite ver algunas cosas, no absolutamente todas, pero por ejemplo, una acumulación de líquido por un desprendimiento de retina, la ecografía nos da bastante exactitud para hacer el diagnóstico. O por ejemplo, como dijimos recién, se llenó de sangre el ojo. Yo no veo por la catarata o porque está lleno de sangre. Bueno, la ecografía nos puede dar esa respuesta. Entonces realmente es una herramienta para nosotros muy importante a la hora de evaluar un paciente que es muy difícil verlo en el consultorio. ¿Qué falta de respeto que voy a tener contigo? Porque todavía eso no pregunta, pero es la pregunta de la gente. Porque el cristalino es como un cristal transparente, o sea, que es esta partecita. Y este, cuando me hablas de desprendimiento de retina, es esta parte la que tiene color, porque yo busco que la parte negra central del ojo se haya caído. ¿Estoy equivocado? Sí, muy equivocado. Bueno, acá tenemos la que acabas de señalar, hay dos cristales, hay dos lentes en el ojo fundamentales. Una es la córnea, que es la que acabas de señalar. Y otra es el cristalino, que está por detrás de esta estructura de color que es el iris. El iris es la que nos da el color del ojo, ¿me entienden? Si son celestes, marrones, verdes, bueno, ese es el iris. Entonces, lo que está delante del iris es la córnea, lo que está detrás del iris, el otro lente, es el cristalino. Y la retina es esto que vemos acá naranja, ¿me entiendes? En el fondo de ojo. Entonces, eso es lo que está afectado en el caso de la diabetes, por ejemplo. Entonces, es muy importante, como vos bien dijiste al comienzo, que estas dos estructuras que deberían ser cristalinas estén transparentes. Y hay distintas enfermedades que pueden afectar una u otra estructura o ambas, que no nos permiten llegar al fondo de ojo, y allí es donde nosotros tenemos que usar otra metodología, como es la ecografía. Desprendimiento retina, entonces, profundizamos en el próximo programa. Ok, nos vemos. El doctor José Luna Pinto, Centro Privado de Ojos Romagosa. La pausa, esto es para su saludo.